Muy bien, continuamos en el magazine y antes de recibir a Pablo Echegoyen, que ya está aquí en nuestros estudios con todo su equipo, vamos a estar hablando, tenemos una comunicación telefónica con un grande, un grande que además lo quiero mucho, que además es uno de los tipos que está llevando adelante programas que tienen muchísima repercusión, lo venimos hablando, él se llama Alejandro Macías, conductor de Famosísimos y otros programas más, hay un programa, un producto político que tiene que es impresionante, pero por sobre todas las cosas mi amigo, ¿cómo te va Alejandro Macías? Hola, ¿qué tal Claudio? Qué placer, qué placer de estar ahí con vos, aunque sea por teléfono. Sí, por supuesto que te quedó pendiente la visita a nuestros estudios como lo haces cada seis meses más o menos, pero no importa. Vos también por acá, vos también por acá. Bueno, sí, vamos a ir a tu prestigiosa radio, de paso, contame dónde estás, dónde estás haciendo radio además de Famosísimos. Bueno, yo estoy en Radio Tú, que está ubicada en la sede de Aptra, los sábados en vivo de 16 a 18, con mi programa Famosísimos. Después, a través de un sistema digital por Zoom, grabamos también Famosísimos, y La Grieta y el After del Bailando, lo vamos a grabar ahora, pero eso se graba desde estudios privados. La Grieta, me suena, ¿no? Un programa que seguramente tiene que ver con lo que nos pasa a los argentinos ya de hace muchos años. Sí, es un programa de índole política, donde pueden participar todas las voces. Digamos, está orientado a, bueno, hay un conductor, hay panel, invitados, y la gente, digamos, o sea, yo trato de tener en el panel, como te decía, todas las voces, macristas, kirchneristas, quien quiera presentarse y tenga cierto criterio, es aceptado. Vos sabés, Ali, que ayer estuvo en todos los medios y nos tuvo muy preocupado lo que está ocurriendo en Jujuy. Yo sé que vos tenés una cercanía muy grande con todo el pueblo de Jujuy, con los medios de Jujuy, vas a menudo allí, tenés familia. Contanos a ver qué es lo que pasó, porque además circuló un audio que llegó al propio Morales y a toda la provincia de Jujuy, en muchísimos lugares del país, donde vos advertías lo que en definitiva ocurrió ayer, que es de conocimiento público, que fue una especie de pedrada como ocurrió en algunos momentos allí en el Congreso, volvió a ocurrir y peligró, inclusive, también, el Consejo Deliberante. Y bueno, nada, un día terrible ayer. Contanos. Así es, mirá, te lo voy a resumir, porque sé que tenés invitados, el martes a la noche yo advertí a Jujuy, a ocho amigos de allá, ellos replicaron el audio, yo compartí con ellos información que me proporcionaron fuentes que tengo acá, que, a ver, hay un grupo de izquierda, no quiero que suene mal, en Jujuy, que hicieron contacto con los docentes, los docentes que se manifestaron hace dos semanas en cuanto a los sueldos bajos, que tienen razón, y desde ahí se armó una movida, desde acá, desde acá, porque se presentó, estuvo, bueno, del Caño, a esta hora, creo que estaba yendo Pablo Moyano, te lo resumo. La izquierda nacional está intentando tomar Jujuy, están intentando que el gobierno de Morales caiga, volteara al gobierno de Morales, para ir, esto sería como la antesala de fin de año, si no gana el kirchnerismo pasaría todo esto, esta es la muestra de un grupo de izquierda, es la muestra que quieren refregar a toda la Argentina. Entonces, lo que buscan es que Morales renuncie y hay también una intención bastante diagramada para que, en caso de que Morales caiga, bueno, gobierna a la izquierda, se mete así a la fuerza y, bueno, liberaría un milagro para que forme parte de todo esto. Pero eso en teoría y en democracia no se puede hacer. Bueno, esta es la intención. A ver, son las fuentes que tengo. A mí me dijeron, Alejandro, mañana se arma un quilombo en Jujuy. Se los dije, mi audio salió martes a la noche y ayer pasó de todo en Jujuy. Y no se equivocó, no se equivocaron. No, 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 no estamos diciendo que se haya equivocado tu fuente y, de hecho, pasó y el audio circuló por todos lados, sino que, en realidad, esto que podría llegar a ocurrir, ¿no?, en el caso de que, vos me decís, en el caso de que pierda el actual gobierno o el gobierno oficialista, en este caso, puede llegar a ocurrir eso. Y, además, no solamente la izquierda fue la que se movilizó, creo que también organizaciones sociales, me parece, también, ¿no?, como la UTEP, la UTEP de Grabois. Sí, pero... Sí. Bueno, ahí está, claro. Grabois todavía no fue allá, fue del caño, pero sí la izquierda de Jujuy es la que organizó todo esto y pidió hacer refuerzos. Acá, bueno, le dije, ahora estarían yendo Promoyano, otros dirigentes de izquierda, y en el que va a ir Grabois se arma peor. Entonces, a ver, la interesante de ellos es que Morales renuncie y que se intervenga Jujuy. A todo esto el gobierno general pidió a las fuerzas, digamos al ejército en Jujuy que no intervengan, que Morales se defienda solo con la policía que tiene ahí. Imaginate si llegan a llegar más referentes con mucha gente a la capital de Jujuy, no va a poder Morales y su policía con todo lo que puede pasar incluso mañana. Ya casi no pudo, ya casi no pudo ayer, ayer se vio superado varias veces. Pero, por supuesto, y te digo, a ver Claudio, Morales no es santo de mi devoción, a mí él como persona no me gusta, son déspota, y se ha equivocado con el sueldo de los docentes porque si bien ahora pretende pagarle 180 mil pesos, su gente le dice, pero su vil es más el sueldo, 230, 250, o sea, a la gente hay que tenerla bien pagada, todo gobernador, todo presidente, a la gente hay que pagarle bien. Está bien, ahí se equivoca, pero esto no es cuestión de que vayan gente y la izquierda nacional a apoderarse de Jujuy. La verdad que son unos caras rotos los delincuentes, lo que hicieron ayer, ayer es que no estuvieron docentes, la mayoría era gente que fue pagada de Buenos Aires, de Córdoba, que llegaron con bolsos con 500 mil pesos, como 10 personas que tuvieron de afuera con 500 mil pesos en las mochilas. Entonces esa plata la repartían con gente de Jujuy que le pagaban 5 mil para que se hagan presentes y les daban otro dinero más a los que hacían más barro y rompían cosas, quemaron la legislatura, y dieron a un montón de policías también. Los policías son seres humanos, señores, debajo del uniforme hay un ser humano. Entonces casi estuvieron al borde de una guerra civil. Y mañana puede ser peligroso también Jujuy porque se van a concentrar más miembros de la izquierda nacional. Entonces yo advertí al pueblo y les dije, más allá de lo que sean morales, tengan cuidado, porque si el plan que ellos tienen da resultado desde el norte, todos los que ahora están sitiados van a ir usurpándoles negocios, casas, o sea, la intención es monstruosa, Claudio. Es tremendo, sí. En verdad es tremendo lo que está pasando. Vimos las imágenes, vimos cómo quemaban autos, incendiaban autos, los daban vuelta. Vimos más de 20 policías heridos, creo que, no sé si vos tenés otro dato, más de 20 policías heridos. También hubo un manifestante con la cabeza que vimos en una de las imágenes, también herido. Con la cabeza rota, con la cabeza rota, y una agitadora que la estaban por introducir en la camioneta de la policía, y sola se golpeó, se auto golpeó contra el vidrio de la ventanilla y se hizo un corte en la cara. ¿Para qué? Para que después dijera, miren cómo la policía pega. La policía tenía miedo, Claudio, estaban atemorizados. No tenían cómo defenderse, tuvieron que agarrar con la mano cascotes, otro con una onda. Entonces, la verdad que lo que la izquierda intenta hacer en Jujuy es un golpe institucional. Esto no es un ejemplo así, no se cambian las cosas. Y yo, que he vivido en Jujuy, vivo acá hace 20 años, dije, yo voy a transmitir la información que sé y la voy a compartir con ocho amigos. Se viralizó por toda la Argentina. No solamente la izquierda, querido amigo, no solamente la izquierda. Hay otra información también que da cuenta de sectores oficialistas, que no sería la izquierda, también estarían en este tema. Pero bueno, digo... Claro, claro, por supuesto. Sí, vos hablas de oficialistas del gobierno de Fernández. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, por supuesto. Y de la cámpora también. Yo sin la izquierda. Sí, sí, bueno, yo a todos ellos les llamo la izquierda. ¿Me entendés? Hacés bien en la corrección. Lo de la izquierda y oficialistas. Lo que pasa es que como la izquierda de Jujuy fue la que comenzó con todo esto y pidieron refuerzos, ahora se prendió, lógicamente, fue gente del oficialismo. De hecho, Alberto Fernández, que sacó un tuit diciendo, dirigiéndose a Morales, mire Morales, bueno, vos lo habrás leído. ¿Por qué no habla de Chaco el señor Fernández y la señora Cristina Kirchner en el Chaco que están pasando cosas terribles? ¿Por qué no se meten ahí? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no hablan de ese tema? Hay cosas que, en definitiva, mi querido Ale Macías, no van a ocurrir. Y vos lo sabés bien. Vos que sos un periodista que, además, recorre el país, porque sos de viajar y de vivir en este mundo que es el de la prensa, bueno, sabés muchas cosas que, lamentablemente, no van a ocurrir. Ale Macías, yo ahora tengo que seguir con Pablo Echegoyen, lo tengo aquí conmigo. Él pertenece a Lecom, que es una organización que está aquí en nuestro distrito de Moreno. Y, bueno, en verdad, decirte que sea lo mejor para el pueblo de Jujuy. Ojalá que esto cese. Ojalá que no haya ningún problema más con respecto a este tema. Pero antes, antes, quiero preguntarte algo que es clave en todo esto también. Nada justifica lo que pasó. Nada justifica la violencia. Pero, ¿cuál fue el motivo que desata esta manifestación y esta vorágine y locura de estos grupos? ¿Será que el tema de la prohibición de los cortes en las rutas ha sido lo que ha...? Porque, a ver, convengamos que lo que mayormente hacen todos estos grupos es vivir de los planes y, además, cortar rutas. ¿No es cierto? Sí, por supuesto. Digo, porque uno de los... Ese fue uno de los motivos, pero fue una excusa, porque directamente esta gente empezaron a hablar de la reforma y de los sueldos y Morales ahora cambió la reforma. Volvió a lo de antes, le subió los sueldos, pero no se conformaron con eso porque, en realidad, lo que quieren es voltearlo. Pero, ¿creen que renuncie? Y te digo una cosa, Claudio, y esto para ir cerrando. A toda la gente, aquel que me escucha, no puede ser que uno venda su dignidad por 5.000 o 10.000 pesos. 10.000 pesos no le va a cambiar la vida a nadie. Porque hay gente que ya, hay la pobre gente que no tiene plata y reciben 5.000 pesos. Eso no es cierto. Hay mucha gente pobre que no acepta 5.000 pesos para ir a romperle la cabeza a alguien y para hacer estos desmanes. Entonces, todo aquel, todo aquel que colabore con cualquier gobierno y que por 10.000 pesos o 5.000 pesos salga a romper una legislatura, es tan corrupto como aquel que le paga el dinero. Es tan corrupto. Y no me vengan a hablar de necesidad monetaria porque hay mucha gente pobre que por menos no salen a hacer eso ni por más tampoco. A una señora que tiene un carrito para vender panchos en Jujuy le rompieron todo el carrito a la señora. ¿Qué tenía que ver la pobre mujer? No, no, es increíble, sí. Acá se ha perdido la dignidad, señores, la dignidad. No vendan su dignidad por 5.000, por 10.000, por 20.000 pesos. Eso no les va a cambiar la vida. Estoy cansado de ver estas cosas, Claudio. Me preocupa el país. Tal cual, tal cual. A todos nos preocupa y más que preocuparnos nos duele. A mí me duele el país en el que estamos viviendo. A mí me duele lo que está ocurriendo con la inseguridad. Nosotros, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Moreno, estamos sufriendo hechos increíbles porque vos estás viendo seguramente los medios nacionales, sos un conocedor de los medios además, y estás viendo lo que ocurre. Y siempre Moreno es título por un asesinato, por falta de justicia. Falta de justicia. Moreno, Merlo. Y más allá de todo, lo que estamos viviendo en modo económico, porque además eso es violencia también. Que haya hambre es violencia. Mirá lo que genera. Está bien, vos lo que decís tenés razón. No hay, nadie tiene que vender por 5.000 pesos ni por 10.000 pesos la dignidad de decir vamos a romper todo. Algo que además nos produce un daño muy grande, porque eso después sale, para reconstruir lo que rompieron, te puedo asegurar que son varios millones de pesos, varios millones que los paga el contribuyente. O sea, todos nosotros. Ni hablemos que en los gobiernos corruptos, cuando pasa alguna cosa de esta, y te rompieron una computadora y la computadora te sale 10 computadoras. No es cierto. O vuelven a pintar y la pintura te sale, pintás un lugar y te sale 100 veces más de lo que sale pintar en cualquier lugar. Entonces, digo, es un círculo que nos está realmente perjudicando mucho. La verdad, querido amigo, gracias por estar. Claudito, déjame cerrar con esto. Y a todos los políticos pueden pagarle mucho mejor a la gente. Déjense de joder que gastan guita en muchas otras cosas. Todos los maestros, todos los médicos, todos tendrían que estar bien pagados. Y sí hay plata para que se les pague bien. Que dejen de mentir. Son unos sinvergüenzas. Tal cual, tal cual, querido Ale. Te noto indignado como nunca, ¿eh? Mirá que te conozco de hace tantos años, somos amigos de hace tanto. Te noto indignado como nunca, realmente. Bueno, querido amigo, mañana vamos a tener aquí alguien de tu staff. Va a estar aquí con nosotros. Miguelina, la profe hot, tan conocida, ¿no es cierto? La seño hot. La seño hot, claro. Está en el panel, sí, está en el panel. Que está en tu staff y, por supuesto, va a estar con nosotros mañana con algunas notas que tienen que ver con el espectáculo. Así que, nada, mañana esperamos tu llamadito. Dale, Claudio. Un abrazo a todos y buen programa, ¿eh? Un saludo grande para Lorna, una grande del espectáculo, Lorna Gemeto, que también está. Y después todo tu staff. ¿Querés nombrarlo y saludarlo? Y ya con esto nos despedimos. Y, mirá, la mayoría, Martín Barbero, Lorna, Alejandro Herrera, bueno, Sofía, mi hermana, no sé, Lorena Mazzoni, qué sé yo, un montón. Michael King, nuevo abogado que se integró. Así que, bueno, la de ellos, ellos son los que más están. Si me olvido de alguno, que me perdona. Ah, Ariad Sosa, el correntino de allá, uno de Corrientes. Muy bien. Ya nombré a todos. Bueno, te falta Claudio Quiroga para ir ahí al programa. Sí, te estoy esperando. No, mirá, mirá que me enojo, me enojo. No, 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 por favor, por favor, que te conozco enojado también. Dale, te mando un abrazo grande, Alejandro Macías, con nosotros. Dale, gracias, saludos a todos. Mandame la charla, chao, chao. Dale. Muy bien, Alejandro Macías, vamos a una publi, a un consejo publicitario y retornamos ya con Pablo Echegoyen aquí en el Magazine.